hola yo lo veo bien alegre que estamos esperando que vengan las paletas 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 a este camión a donde toto a donde toto yo también escuché ya están allí anda ve a de verdad anda ve mirad iba a decirle que no los iba a invitar pero no están todavía así que no los invito a paletas porque hoy sí ya van a ver ahora ya no puedes decir eso aquí en este momento es donde voy a tener que cambiarte de posición no darle brillo a la cama para acá para acá es cierto para acá mamá mamá para allá usted cambia de posición por este lado venga se venga se habla aquí mire ver ahora vamos a pedirle a la chiclín si nosotros éramos clientes frecuentes de la chiclín porque le vamos a comprar paletas a ella si me salían 27 ahorita la tienda ahí me van a salir venga 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 la mexicana la vieja alegre también venga que pasó cuando los escritores dicen que los en vivo ahí va para choco ahí va para choco para la soda y como no estamos tomando soda paletas calma yo creo que va a tener que pedir toda la semana paletas toda la semana ¿querés paletas? vení a los en vivo jajaja ¿quién nos va a invitar ahorita? si dice que sí 7 segundos jajaja ahorita es que mandas piso ahí hoy si para paletas para paletas para paletas para paletas ¿cuáles traen hoy? ¿de cuál te acuerdas? si trae de las de de no de galletas que es con chuguita la que vamos a comprar de la chicline y las de mango sí trae ¡ehhhhhhhhhhhhhhhhhh! ¡yayhhhhhh! ¿culemos a mis chito? eso es todo eso trae! ¿a qué poquito? camaro sí tenía que pedir un montón no para pesarte también vengo ahí anda mago no si yo les pregonte a ¿a cómo? Antonio Llama dijo que no venía pero si tiene mago ya vamos a agarrar mago no ya vamos a ir qué lastima es por pedido Pide para la otra semana, pide. Jenny, Jenny. Esa señora. Se puso roja. Le puso morada, si somos ballena. Te echarías de ese pecado vos. No, lo que pasa es que como ya le dio la tienda, nerviosa se puso. Ponte Jenny. Ella es la que... Su manager. La manager. Ni no puede leer. No, dice. Si puedo leer este. Dígame corazón a mi. Dígame corazón a mi. Dígame corazón. Vaya corazón. Ay, qué lindo. Siempre hay alguien que te trate así. Sí, alguien que me trate así. Para que ella no quede con la gana corazón. Ay, agorri. Este no va a ser corazón. Este va a ser riñón. El esposo, no me oigan. El esposo. Que se vaya el diablo. Que se vaya el diablo. Yo le voy a ir diciendo, si las casas que vienen, y vaya viendo si de verdad viene. Ella sí sabe porque he trabajado en Sarita. Ay. Es cierto. La competencia. Sí, no importa. Porque hoy... No, no. No, ella se llama Sarita. Ella se llama Sarita. Como una señora que llamaba a Sarita en una casa. Sarita, ajá. Ajá. Es que te la coloque él la primera vez. Para que vean. Ay, ay. Hace algo vos también. Jajaja. Jajaja. Que bonita vos. Va que el motorista no va. Dice que tiene una caja de paleta. Que el motorista no es nada. Veinticinco unidades. Miren, miren como lo hace Jenny. No va a vender más de nada tan bien. Fíjese como lo hace. El motorista va a manejo vos. Que bonita. 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 Cuando tengamos calor. Paletillas. Todo lo vamos a hacer. Un día. Un día. Un día. Te aseguro que estas así te van a ir. Sica. La misma regla que tenemos en la tienda. Aquí también va. Si Jenny. Este es peor. Este es doble. Este es doble. Este es doble. Este es doble. Este es peor paternal. Este es peor paternal. ¿Cómo es? Este es peor paternal. 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 Las de peor paternal son peor paternal. 35 vale. Ahora ya es algo caro. Otra. Otra. Tienen unas deliciosas de mango. Con alcoaste. Aquí están. Mango. Pepita. De esas queremos. Los toto. Por qué pepita. Por qué pepita. Es que el mango nos trae más. Porque así le dicen al base. A las pepitas también. No. No. Primele yo la voy a comprar. No, no. Una caja de pandínqu altarlo one chile. A él sí, pero a mí no. Que rico. Paleta que el mango. Que si me vas a invitar a una paleta a mí. ¿Cuál cuoco? Com nuancekillvió coco. Si coco. Coco. Este es uno de las que comimos allá en la... es la de donde la abuela de la vez y de la tecnicornio de colores crema, es no crema crema es una caja de fresa la fresa que está bien ¿verdad que no dejaron separadores? porque la cara es lo que puede hacer solo la canacita esa yo puedo hacer mi propia marca y hacer así creo por sabor no, por sabor, no propia marca ¿cómo se llamaría? fresa pero puedes hacerlo bien diferente o sea, puedes ponerle fresa a mi me gustaba eso en la universidad porque cuando hacíamos un tipo de emprendimiento hacíamos nuestra propia empresa nuestro propio logo y era bien chivo era lo único que me gustaba y de ahí nada ¿qué creó la nevería? la nevería por nevera por refri la nevería ¿usted sabe eso? ¿por qué? ¿de dónde viene? por nevera se va ahí conmigo ¿sabes a quién se parece? a chimirrin a chimirrin a chimirrin al niño a chimirrin 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 la dieta ya mañana le acaba la pero con la paleta es bien difícil de tenerse cuando vamos a viajar así paletas paletas sanguchitas sí la paleta como yo buena ay estoy pidiendo ya te vi me cae bien este muchacho siempre hay que pedirle a él a ay ay a mi llévatela ah pero ella no la traiga oye me gusta ella llévese a la Casey sí cierto dale rayas pero que ella no la va a entender porque es muda me gusta y no dice nada una caja paleta capuchino ay esa es y esa es ay esa es ¡Ey! La pelota, la pelota, ¿cómo muero? ¿Llejan todas esas de dólares aparte o una sola canasta? ¡Ja! ¡Ja! Tiene una baja de casa de unicornio. ¡Cama! Sabe que yo creí que hoy de la tienda me van a salir unos 30 dólares porque llevaba al lado. Todo yo. Así que, pero como un solo agua estuve, estuve tomando, como 20 y algo me salieron. ¿Qué quiere salir? ¿Qué quiere salir? ¡Mucho! ¡No! Aquí la van a me dar a botar. ¡Pobrecito! ¡Pero anda alegre la chica! ¡Sanduiche! ¡Vamos a verla! ¡Sanduiche! 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 ¡Sanduiche son ricos! ¿Ya sacaste la hoja de nuevo? ¡Sí! Es que ya vamos a dar rápido, no te preocupes. ¿Cómo no ofreces? Para ver de cuáles trae... ¿Cómo no ofreces? ¿Cómo no ofreces? ¿Cómo no ofreces el precio nomás? Solo el... ¿O sea, subo sacar la misma hoja? ¿Eso? 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 No, es que sería... No, es que sería... Solo el nombre de la plaga y ahí, pero bueno, estamos los precios. Ya está todo. Solo la misma hoja de la máquina. ¿Le va a llenar? Yo le pego. ¿Le va a llenar? ¿Le va a llenar? ¿Le va a llenar? ¿Le va a llenar? Mira, pero yo siento que esto no va a alcanzar. No me siento en una semana. Ni en una semana mañana no van a ver ya. Le apuesto que mañana ya no van a ver paleta. Yo creo que acabo. Yo ni me avisa. ¿Cuánto? ¿Usted me va a invitar? ¿Por qué no había ido? ¿Cuál quiere, mi amor? No, yo no había ido. ¡Ay! Me va a invitar a usted. ¿El sorbete? ¿Qué le va a dar? ¿Me va a dar el sorbete? ¿El palo parado le va a dar? El del camión quiero yo, porque esta ya no cuenta. ¡Al del camión quiero! Le dice. Mira, le vine a sacar un sorbete ahí al camión. ¡Eh, Choco! Le va a chupar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¿Sabes por qué? Porque yo voy a estar agarrando paletas. Y si no, no van a cuadrar las cuentas. Entonces vamos a estar anotando aunque no me la... ¡Ah! ¡Se anota! No puedo anotar las cuentas. No puedo anotar las cuentas. No puedo anotar las cuentas. ¿Y saben por qué también? Porque así me voy a controlar que tanto tengo las paletas. ¡Ah! ¡Bien! ¿Y si no se anota acá, mamá? Vamos a poner el choco. ¿Ya tenemos el choco de cuánto? Porque enoja. Estas son más grandes. Estas, estas cucharadas son más grandes. Son más grandes. Venía a comprar paletas, vos? Enanos. Estas son ricas, mamá. ¿Cuáles son estas? Ah, los capuchillos. Estos son los capuchillos. Estos son los capuchillos. Estos son ricos. Estos son ricos. Estas son ricos. Estas son ricos. siempre iba a ir a ver y siempre iba a ver a mi amiga chico y bañamos no nos cambiamos y nos íbamos para la chiquilla para mientras nos íbamos echando el chisme